Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Señor Jefe del Ejército, Teniente General Saúl Pacualini, señores jefes entrantes y salientes del Regimiento de Granaderos a Caballos, señores ex-jefes del Ejército Argentino, autoridades militares, civiles, invitados especiales del Regimiento de Granaderos a Caballos. El viernes pasado me tocó participar en una ceremonia similar en el Regimiento de Artillería Número 1. Y yo allí les comentaba a todos los que estaban presentes que este lugar que me toca nuevamente asumir por disposición del Presidente de la Nación saben ustedes que no me es ajeno. En realidad, en los últimos 15 años de mi vida política transité solamente por dos lugares, por el Congreso de la Nación y por el Ministerio de Defensa. Esos dos lugares siempre los recordé con muchísimo afecto y con muchísimo cariño porque disfruté de mi anterior paso como Ministro de Defensa y disfruté de cada uno de los momentos en que me tocó estar como Diputado Nacional representando a mi provincia, a la provincia de Santa Fe. Y vengo con toda esa energía, con las mismas ganas y la misma energía que tenía allá por junio del 2013 cuando asumí por primera vez como Ministro de Defensa. Vengo con la convicción de que hay muchas cosas que se pueden hacer y que podemos hacer juntos desde definir una política de defensa que le dé el lugar que merece el instrumento militar que son las Fuerzas Armadas Argentinas que deben tener en el diseño de una Nación y en el diseño de una política que nos contemple absolutamente a todos. El Presidente de la Nación, que me ha encargado especialmente que le transmita el fuerte reconocimiento que tiene a su regimiento custodia que seguramente tendrá oportunidad de conectarse con ustedes y ha transmitido a todos los argentinos que viene a cerrar la grieta que viene a tratar de construir una Argentina absolutamente para todos y una Argentina en donde todos trabajemos juntos detrás de lograr los objetivos que los argentinos necesitamos para construir este país que sea grande y que nos cobije absolutamente a todos. Mi empeño va a estar en ese sentido. Tengo quizás además la, no sé si la ventaja, pero sí la circunstancia singular que me encuentro con caras e historias parecidas. Recién recordaba que al Coronel Proti lo conocí en su anterior destino en Salta frente, al frente de los infernales de Hueves cuando festejábamos el bicentenario de la creación de ese regimiento. El Coronel Proti, tal cual lo ha dicho el General Pascualini tiene como próximo destino ser agregado militar en México. Allí conocí como agregado militar al entonces Coronel Pascualini en una visita que hicimos con motivo de la presencia de la Fraganta Libertad en el puerto de Veracruz en México. Hacía tiempo que no teníamos relaciones con los Ministerios de Defensa y Ministerio de la Marina que existen en México y esa fue la oportunidad de llevarlo adelante y de empezar a establecerlo. Y así puedo decir que con muchos de los hombres que están acá algunos en situación de retiro, otros en actividad he tenido contacto y he trabajado junto con ellos en mi anterior gestión. Algunos por la propia situación de jerarquía con mayor cercanía y otros con menos cercanía. Pero ciertamente, quiero decírselo absolutamente a todos, siempre me he sentido muy cómodo en el trabajo diario y cotidiano como Ministro de Defensa. Yo soy un convencido que hay que visibilizar la tarea de la defensa y la tarea de las Fuerzas Armadas. Allá por el 2013 creía que había que hacer algunas cosas como rejerarquizar y cosas que hicimos en ese momento la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de asistencia en cuestiones de emergencia. Lo volvimos, lo estamos volviendo a hacer en esta etapa. Pero creo que hay que tratar de apostar a ir a un debate mucho más integrador. Y la propuesta que yo hago desde acá, al conjunto de los argentinos, es transmitirles que la defensa de un país hace la autoestima de los pueblos. Un país que no tiene defensa es un país que en algún lugar no quiere lo suficiente a su propio pueblo. Y nosotros queremos y queremos a nuestro pueblo. Somos parte de las Fuerzas Armadas del pueblo argentino. Y necesitamos una política de defensa que genere esa autoestima que está adentro del pueblo argentino. Yo veía con muchísima alegría y con muchísima gratitud como cada vez que hacíamos alguna apuesta de puertas abiertas lo hicimos aquí en el Campo de Polo, lo hicimos en el Parque Nacional a la Bandera en Rosario. El conjunto del pueblo, la sociedad, las familias, hombres y mujeres con sus hijos se acercaban y veían con orgullo las cosas que hacíamos desde el Ministerio de Defensa y que hacían los hombres y mujeres del Ejército Argentino y de las otras Fuerzas Armadas. Esa relación entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas está. Lo que necesitamos ahora es que la política, me incluyo, defina una política de defensa como política de Estado. Cuando presenté hace... terminando mi mandato como Diputado Nacional, ya sabiendo que iba a ser el Ministro de Defensa en ese momento el Presidente Electo y con acuerdo del Presidente Electo el Fondo de la Defensa que se aprobó en la Cámara de Diputados casi por unanimidad, un fondo que permite tener un horizonte, tener un diseño, tener una expectativa de reequipamiento de las fuerzas, no lo hice pensando en los generales ni los coroneles, lo hice pensando en los subtenientes. Porque nosotros necesitamos que aquellos que ingresen al Colegio Militar o al Liceo Naval o a la Escuela Naval o a la Escuela de Aeronáutica tengan un horizonte de que la fuerza va a crecer. Va a crecer en el sentido de poder brindar con toda su plenitud lo que tiene para brindarle al conjunto del pueblo argentino, al conjunto de la sociedad argentina. Necesitamos un horizonte de expectativas. El compromiso de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas es un compromiso enorme, incuestionable. Ese compromiso, esa pertenencia, esa mística hace que hayan podido sobrellevar momentos dificultosos o momentos adversos. Bueno, me parece que es el momento de ese compromiso, esa energía, esa mística, dotarla de las herramientas necesarias como para que el rol de la defensa tenga ni más ni menos que el rol que tiene en cualquier país del mundo. Tenemos enormes potencialidades. He dicho y lo vuelvo a reafirmar acá. Quizás no seamos Fuerzas Armadas que se puedan comparar en magnitud de hombres por magnitud de países, digamos, ¿no? Con Brasil. Ni por las circunstancias históricas especiales o internacionales especiales que han tenido los colombianos. Pero sí, y estoy convencido, que lo mejor que tenemos es nuestro recurso humano. Son nuestros hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas. Y que la capacitación, el acceso a mayores tecnologías, los mayores desafíos que podamos llevar adelante van a poder potenciar ese enorme recurso humano que tienen las Fuerzas Armadas argentinas. Yo a eso los invito. Los invito a aprovechar esta coyuntura histórica de construir una política de defensa que rejerarquice al instrumento militar argentino que son nuestras Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias. 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 Gracias.